Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, pero con mi frente Haces faltar tu vida La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece Era tan diferente cuando estabas tú Ni siquiera diferente cuando estabas No hay nada más difícil que vivir sin ti Sofriendo en la espera de verte llegas El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y donde hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Estoy sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido serio tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Ni modo, ya me salió Ni modo, ya me salió Ni modo, ya me salió